de los asistentes sufrieron una intoxicación, al parecer por consumir alimentos en mal estado. Luis Horacio, 13 debieron ser trasladados a centros asistenciales y los alimentos fueron tomados en custodia para su análisis en laboratorio departamental y conocer las causas de la contingencia entre los intoxicados, hay Luis Horacio, cuatro ediles antioqueños. Ya nuestros compañeros llegaron al hotel tipo 2, 3 de la mañana de la hospitalización y ya están un poco mejor, gracias a Dios pues todo salió muy bien, en este momento tenemos en todo el centro de convenciones la Secretaría de Salud, un alto despliegue la Secretaría de Salud, donde están acá pues monitoreando a las personas que estuvieron con ese impase y varios de nosotros pues sentimos algunos mareos.